... Mañana estamos aquí en el Cade de Linares porque hay cinco nuevos proyectos que se van a implantar. Como sabéis, contamos con espacios que son tanto despachos como naves industriales y se van a ocupar además en sectores muy diversos. Tenemos desde servicios energéticos avanzados, alimentación, servicios de transporte, también de tapicería industrial... ...o que tienen que ver con los servicios avanzados en general. Es una buena noticia porque además se quedan cinco espacios vacíos, como hay demanda, había más demanda de las cinco... ...por lo que hubo que hacer una comisión de valoración, pero sobre todo y por lo que primero nos interesamos... ...esos espacios que se han quedado vacíos, las empresas que estaban ahí, ¿qué ha pasado? Pues lo más importante es que esas empresas, gracias al apoyo que han recibido de los profesionales que están aquí... ...y a que ya han sabido hacerlo muy bien, son buenos emprendedores cuando encontramos en la ciudad... ...hoy en día están implantados tanto en el polígono de aquí de Los Rubiales, como en el polígono de La Rosa, como en locales comerciales. Es decir, estas empresas se han consolidado y esta nave, esta escuela de empresas que en principio se le puso ese nombre... ...hoy Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, ha cumplido su función. Esa tutorización en los primeros años de vida para conseguir que luego vuelen solas las empresas. Ahora ya han pasado a ser más autónomas, pero siguen recibiendo ese apoyo, porque como sabéis, desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial... ...nuestros profesionales no solo se dan estos alojamientos, sino que también se presta asesoramiento para la implantación de empresas. Este año, sin irnos más lejos, son 49 las empresas que se han creado aquí. Son empresas pequeñitas, como sabéis, pero se pretende que eso, que vayan creciendo, con 54 puestos de trabajo... ...y además se han realizado más de 47 actuaciones de fomento de la cultura emprendedora. Nuestros técnicos se desplazan a los colegios, a los IE, para hacer actividades con los chicos y las chicas más jóvenes... ...y que cada uno se vaya planteando que en la vida también hay una opción, aparte de que a uno le puedan llamar y contratarles... ...pues que nuestros jóvenes tengan esa iniciativa para dar el paso de crear su propia empresa. Estamos viendo además cómo la formación está llegando, está llegando a nuestros jóvenes, a nuestra gente universitaria... ...y los proyectos que llegan son cada vez más cualificados, es decir, con unos perfiles técnicos que son egresados de la universidad... ...y eso también, la verdad, es que le da un soporte a la empresa y un respaldo que hace que sean más duraderas en el tiempo. Así que, bueno, pues mantener un encuentro con ellos, que también nos planteen un poco cómo les va, cómo se encuentran y en qué más les podemos ayudar.